pero también hay otra técnica que es cuando no existen estos datos cuando hay no hay datos le pides información estructurada en una base de datos en un excel mínimo a una entidad que la entidad dice no no lo tengo no te lo puedo dar y te rechaza la información porque dice que no no lo tiene entonces en ese momento tienes que pensar cómo accedo a los datos y cómo estructuro esos datos si es que no existen estructurados pero existen en documentos entonces ahí el periodista de datos ya no solamente accede a los datos sino que crea los datos y accediendo a documentos y estructuras documentos entonces en este caso yo hice en el 2018 una de mi tesis de maestría que me valió la maestría en españa pero luego aterricé todos los datos que eran bastante bastante amplios a una a un reportaje que se llamó bueno una serie investigativa que se llama ciudad en concesión que resultó en un reportaje y en un aplicativo web en este caso este reportaje reveló que los espacios públicos privatizados no entregado entre las empresas privadas equivalían a 79 campos de fútbol y cuál fue la complejidad no es que no había esa información no teníamos esa información las municipalidades de la ciudad de lima no tienen esa información estructurada de cuánto es el espacio por ejemplo que privatizan cuánto es el área de parques playas estadios afectados no hay esa información solamente hay el acuerdo de consejo que que aprueba la privatización la concesión o algún documento que el contrato donde no hay muchos detalles entonces además de en la base de datos a ver qué empresa a qué empresa se había beneficiado a qué qué distrito era el afectado cualquier área del distrito era la afectada necesitábamos también saber no por ejemplo qué cantidad era el área afectada y esto no estaba en ningún en la mayoría de documentos no estaba entonces por ejemplo en las playas de barranco todos los contratos de privatización de las playas de barranco o los acuerdos de consejo no tienen los metros cuadrados que han sido afectados entonces cómo superar esto lo que hicimos fue hacer polígonos con un programa gratuito como es google air que tiene una opción de medida en polígonos una opción satelital donde tú haces el donde dice perdón la en la demarcación del área afectada y el google air arrojaba una medición un estimado en metros cuadrados de esa forma pudimos empezar a hacer la suma entre áreas afectadas y también ver el nivel de la afectación porque algunos algunos espacios ya no están privatizados sino que acabaron los contratos pero siguen estando afectados porque no se ha convertido esa área nuevamente en área verde y todos estos datos lo llevamos luego a una aplicación un aplicativo que es el que acompaña a hacer esta investigación para que el usuario pueda conocer los detalles de estos procesos de privatización pero no solamente con los datos que hemos desarrollado sino también para ver cómo era antes necesaria como era hace 20 años esa playa o ese parque y luego hicimos también gracias al google air no un elemento una herramienta gratuita descargamos descargamos las imágenes de cómo era antes esas playas y más o menos google tiene información desde los 2000 es más o menos desde 2000 para adelante en fotos satelitales pero qué pasaba cuando no habían esa información en fotos satelitales teníamos que recurrir a fotos aéreas de la fuerza aérea del perú y también accedimos a esa información en casos puntuales no por ejemplo el parque canepa en gamarra que era un parque y que luego de un proceso de privatización se volvió un centro comercial ok entonces desapareció el parque pero quedan imágenes que están ahí y también están en el alcance de los ciudadanos dentro de este aplicativo afortunadamente ha sido pegó bastante tuvo una una importante repercusión en medios de comunicación y también a nivel político y se está ahora se va nuevamente a debatir un proyecto de ley de espacios públicos para regular todo este tipo de temas de las prevenciones de parques de playas de estadios de propiedad municipal no que es importante que sea regulado porque algunos alcaldes hacen la verdad lo que quieren con esos espacios y también este mayor satisfacción es al medio de comunicación y a mí que está está este reportaje y el aplicativo fue finalista del premio nacional de periodismo innovación en el 2019 y este año fue finalista del mundial de periodismo de datos de los premios sigma wars no como uno de los mejores reportajes de datos en el mundo no fue la verdad que muy muy chévere esa este desarrollo y así es lo que hacemos en convoca no reportajes investigaciones de alto nivel de alta calidad también con un punto de vista propio no y también ustedes así como la como este reportaje se ve en concesión pueden quizá ver algún tema que esté pasando en su calle en su barrio no en su distrito o en su ciudad y quieran ver esto expresado en datos y es posible se puede hacer puede hacer entonces esto es un ejemplo y también estas técnicas vamos a ver en el taller de periodismo de datos que se va a desarrollar próximamente